Buja de amor de veneno y mete la presión es infinita, la presión es incesenta, esto apestaje de amorte por parte de Hikaru. No mames. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos, perrinskis. Seguimos con más Akuma, pero ¿quién es ese Daredevil que tenemos aquí atrás de nosotros? No, no es cierto, no es Daredevil, sino es Aki, porque el día de hoy regresa Hikaru y la Aki rankeada número uno en el online en contra de Final Boss, que le anda picando a todo mundo, a todos los personajes, y esta vez agarra a Akuma, Rabelinsky. Sí, que necesita un nuevo personaje, Tristy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Salomancos, muchachos. También nos pasó ese video de los trajes, Tristy, ahí de los nuevos trajes. Ya salieron de la temporada uno del Season Pass uno, muchachos. Ya salieron los del tercer traje de cada personaje y el de Aki, que está en modo Matrix, Tristy, o no sé. Ahí medio raro, vamos a ver si tiene los poderes de Nioh o no los tiene, y se enfrenta a Kakeru, que está con todo que nunca. Ya no dábamos nada por él, Tristy, pero resurgió de las cenizas, y en una de esas le podría venir bien a Akuma, ¿eh? Vamos a ver qué hace con Akuma, perrillos y de uña, de uña. Vámonos a las acciones, ¿para qué? Esperarnos demasiado, ahí la Aki, que viene desde la Matrix en contra de Kakeru, ahí el final boss. Pero ya sabemos que Hikaru, su main, es su main, y mira, y si no me crees, mira a Kakeru dropeando, rebeliski. Hasta tú dropeas como Kakeru, perrillo. Venga, yo creo que más, creo que dropeo más que él, Tristy. Pero venga, 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 mira a Kakeru con todo el power, pero ahí está, ahí está Hikaru, que es la número uno del online. No se olviden de Aki, Tristy, y que suena el Tecno, que suena el Tecno con todo como Matrix. Y ahí que reviente, que reviente la pantalla, que reviente las bocinas, y al menos ya está reventando a Kakeru con este round. Y a ver qué pasa. Se lleva el primer round, ahí de fondo se escucha toda la música Tecno-Dance, ahí pareciera que está en el Patrick Miller. Esa, Aki, de parte de Hikaru, perrillos, y ahí intenta, lo agarra, viene con el sopapo en la Tatecma, lo mete en esquina, se queda, falla la patada. Pero no, nene, no, nene, intenta, ahí después desde el aire, el ataque, los parris de parte del final boss. Pero no, nene, le dice Hikaru, que adónde, que adónde vas, conejo Blasperrillo, que ni se acerque, que ni se acerque. Y ahí se avienta, como clavado, como Michael Phelps, como Ian Torpes, a Aki. Y está nada, está nada de llevarse ese puntazo, sóplale, papi, sóplale, sóplale a las velitas del pastel. Y tiene ese primer punto, Rebelinsky, es a Aki. Y está mamadísima, es Trini de Matrix, ok, perrillo. Exactamente, Trini de Tristy, exactamente, escogió la píldora azul, eh, está con todo el power, eh, con todo el power. Y venga, 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 que también hablamos de la música de Street Fighter, que ya puedes escoger, puedes comprar, Tristy, todas las canciones de los Street Fighters anteriores. Yo compré la del 3, yo compré la del 3. Ah, sí, eso, tú eres, eres, este, hombre de buenos gustos, Tristy. Yo compré la del 2, la del clasiquito, esa, esa la compré, Tristy. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. ¿Qué le compraron? Déjenlo en los comentarios, muchachos, si compraron algunas, si ya compraron todas, también voy por la del 3, eh, también voy por la del 3, pero venga, venga, venga. También pueden comprar el escenario de Akuma y venga a ver que Kakeru haga algo, Tristy. ¿Por qué no se le está viendo tanto? Es que estás contra una Aki imposible, difícil, de las mejores del mundo, entonces tú practicando con un nuevo personaje, viendo qué onda y enfrentarte a algo así, te va a costar. Es difícil, es difícil porque Hikaru solamente está probando cómo quedó su Aki después del parche, mientras que Kakeru ahí tanteando el terreno, utilizando a Akuma en estas primeras ocasiones y enfrentándose a alguien de poder como lo es Hikaru Perrillos. Por lo tanto, es normal que Hikaru lleve la delantera Rebelinsky, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Kakeru Rebelinsky? Dime tú, Perrillo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y venga, vamos a ver, pues está difícil que siga atacando, que siga presionando, que siga inventando cosas nuevas, Tristy. Ahí está, ahí está, mira, me hizo caso, Tristy. Debería de ser coach de vida, ¿eh? Debería de ser coach de vida, porque mira, le di consejos a Kakeru y me hizo caso, Tristy. Le hizo caso y se lleva ahí el round, Perrillos, todo se va hasta las últimas instancias, últimas consecuencias. Vamos a ver si Kakeru hace la hombrada, la hazaña, porque viene ahí con el agarre, las pinzitas y después saca las garras filosas en your fucking face. Ahí para ese Akuma Perrillos y le está costando, le está costando, tiene la ventaja. Se echa para atrás, el rochito lo mete Kakeru, pero también dropeando, es natural, es normal, pero quien no dropea y tiene ahí la ventaja, se llama Hikaru y se apellida Aki y lo tiene ahí con el veneno, porque soy veneno. Si tú quieres, te madreo, aunque traigas a Akuma y lo mete en esquina, pero eso no le importa, Kakeru, superar. ¡La va a dejar un pizza, lo mete en esquina, se queda ahí todavía! ¡Qué clase de combo de parte de Kakeru! ¡1 a 1, Rabelinsky! El potencial que tiene Akuma, Tristy, para hacer ese tipo de cosas lo empezamos a ver, ¿eh? ¡Ojito con eso, Kakeru siempre sacando la chida, siempre implementando cosas diferentes y lo hizo de forma increíble! Ojalá que siga así, Tristy, que le hace falta a Kakeru ya tener otro personaje que lo ayude y que lo apoye. Pero venga, bueno, estuvo también 8 meses con JP en modo roto, ¿no? Entonces, es bueno sufrir también a veces. Tienes toda la razón, tienes la boca llena de razón, pero ahí se intenta acercar contra Hikaru. Saca las burbujas llenas de veneno, pero el Shoryu castigado perfectamente ahí por parte de Kakeru. Viene con los cocolazos, se sale con el serpenteo, pero lo caza perfecto. Y se lleva ahí ese round, parecía Rebelinsky que se escabullía. Esa Aki se salvaba del ataque de Akuma, pero termina sucumbiendo ante el poder del final boss. Y quiere la victoria, quiere destronar a Esa Aki. Vamos a ver si Hikaru lo permite, perrillo. Vamos a ver, Tristy. Se escabullía como rata y lo pisaron como rata, Tristy. Ahí, ¿no? Pero venga, ahí todavía sirve, todavía sirve esto. A ver quién se lo lleva, a ver quién se lo lleva otra vez. Kakeru ahí sacando las chidas, las mamalonas. Ahí esperando su momento. ¡Uno pa' Yui! Estaba muy cantadote, Tristy. Y por eso lo castigan. Y nos vamos con la cupuntura de Aki. Y venga ahí con todos los puntos cardinales. Y tómalo, explota todo. Y todavía sirve, todavía sirve. Y viene con todo Kakeru la barra. ¡Aaah! ¡What! La de Brock Lassner, Tristy. Se la aplica aquí, hack Hikaru a Kakeru. Ahí la Kimura, la arm barra de parte de Hikaru, aplicando las llaves de su misión. Se lleva ese round rebelinsky. Y lo dicho, lo dicho desde hace rato, perrillos. El final boss con personaje nuevo, intentando cosas. Mientras que Hikaru simplemente potenciando, maximizando. Ahí descubriendo cosas nuevas. Nuevas rutas, nuevas formas de ataque. Ahí por parte de su Aki. Y parece, parece que se lo quiere llevar. Y ya lo tiene ahí con veneno. Lo tiene Skigna. No lo suelta Rebelinsky. Ahí con el super art. Lo mete en la burbuja de amor de veneno. Y mete la presión es infinita. La presión es incesenta. Esto apestajiene a muerte por parte de Hikaru. ¡No mames! ¡What the fuck! ¿Qué es este? ¡Que acabamos de ver, Rebelinsky! ¡No mames! Se metió en la Matrix. Ahí literal era Trinity de Matrix, Tristy. Y empezó a hacer añicos a Kakeru cuando de repente se le antojó. Pero no habíamos visto nada de esto de Aki. Es fruto del nuevo parche. Nuevas rutas, como bien decías. Y se nota, ¿eh? Se nota el power, el todo el flow. Tremendo combazo. Tremendo combatazo también. Hay cosas de Kakeru interesantes con Akuma. Que empiezan a sacar. O sea, apenas llevamos dos días con Akuma, muchachos. Ahorita se viene lo mejor, ¿eh? Ustedes esperen si hay unas semanitas. Y se van a venir unas locuras, Tristy. Y este juego va para rato. Todos están bufeados. Todos, 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 Tristy. Menos Lili, seguramente. Pero eso no importa. ¿A quién le importa Lili, Tristy? No, ¿cómo de que no? ¿A quién le importa Lili? Tenemos a la mejor Lili nada más que se me fue el nombre del proplayer. Ahí está, por eso no te importa, Tristy. Y Vicky, güey. Y Vicky. Y Vicky, ahí está. Y Vicky. La sacaste de la mía. ¿Cómo no? Quiero ver a Vicky, ¿eh? También ahí con su Lili después del parche. Pero lo que pudimos observar es que viene mamadísimo el parche. Y ahí Hikaru con esa Aki demostrando por qué es su main. Por qué continúa siendo su main. Nuevas cosillas interesantes. Nuevas rutas. Nuevas formas de ataque de parte de Hikaru. También ahí Kakeru sacando los destellos. Pero natural, natural que estas instancias de haber salido el personaje. Pues no se tenga un dominio total o absoluto por parte de Akuma. Reveleski, pero combatazo, ¿eh? Combatazo, perrillo. Perro combatazo, muchachos. Si les gustó este, este combatazo. Y mucho más. Sigan el canal, por favor. Déjen su likeazo. Comenten el video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los miembros. Una disculpa que el miércoles no pudimos ir. Pero bueno, cosas de la Ciudad de México. Que ha sido un desorden triste. ¡Sáquenos de Latinoamérica! Una prisión triste. Pero bueno, así las cosas. Una disculpita ahí con todos ustedes miembros. Pero esperemos que el próximo miércoles ya estemos otra vez full. Que ya no tengamos problemas de nada. Y podamos traerles todo, todo el contenido de Street Fighter. Cuídense del calor porque está bien ojete triste. Y nos vamos, perrillos. No se olviden suscribirse al canal. Activar la campanita. Yo soy el Tristillo. Del otro lado de la pantalla y de los micrófonos me acompañó Rebelinsky. Y recuerden, no somos buenos, no somos malos. Solo somos fucking... ¡Mancos! 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 Nos vemos la próxima. Bye, perrillos. Bye.